El cantón Santa Bárbara, aquí hay casas bonitas también, ¿eh? Rido que les estoy mostrando con la nueva cámara La nueva, bonito que es lo bonito, como yo digo Bonito es lo bonito y aquí me encontré con unos animalitos Ay, ay, ay Y yo les tengo miedo a las vaquitas Hola mis amigos suscriptores De nuestro canal de YouTube, Noto Aventura El Salvador Aquí estamos mis amigos, acabamos de grabarles Este video de acá, de esta propiedad Aquí estamos, les voy a mostrar este video mis amigos El recorrido desde acá, este es el caserillo Calle Nueva, acá en Santa Bárbara Ya que estamos acá mis amigos, pues hemos venido para acá Vamos a grabarles, vamos a ir a Santa Bárbara Vamos a grabarles el recorrido desde acá, desde Calle Nueva Hasta Santa Bárbara, vamos a ir a ver si se puede cruzar Y ya se puede cruzar para La Angostura Y vamos a hacer este recorrido Vamos a ver hasta donde llegamos Y si está ya descubierto el puente Nosotros vamos a pasar y les seguimos mostrando Así que, y si está abierto y pasamos por La Angostura Les mostramos también en este video La Puntona, dicen que La Puntona ya se puede ir Así que, vamos a ver mis amigos Acompáñenos en este bonito recorrido Y a la vez, pues les vamos a mostrar desde acá Desde esta propiedad que les acabamos de mostrar en el video Les vamos a mostrar como está de cerca De acá a la carretera y también hasta allí Al Cantón Santa Bárbara Acompáñenos y gracias, decirles gracias también Estos son los primeros videos Ya les subimos tres, tres videos En este primer, en estos primeros días De el primer mes del año del 2023 Ya les compartimos tres videos de ahí del río Zumpul Del río Tamulasco Y también del Turicentro Agua Fría Ahora vamos con el cuarto video Ya con el quinto más bien dicho Porque ya les mostramos lo que es la propiedad de esta Ahora vamos con el quinto En este bonito año 2023 Que ojalá que para todos sea espectacular Acompáñenos y gracias por el apoyo Saluditos y bendiciones Acá siempre con mi esposa Saluditos Bueno y aquí vamos saliendo de acá Para que vean mis amigos Si han visto el video de ahí del terreno De la estructura allí de la casa esa Que ya solo les falta techo Vamos a salir de acá y les vamos a mostrar Miren, que tan cerca está de la calle principal Que va para el El Cantón y Santa Bárbara Aquí hay casas bonitas también Ustedes mis amigos pues pueden hacerla bonita Acá hasta allí La pueden remodelar Pueden hacer lo que ustedes quieran Ustedes la compran Así es que miren Aquí está la calle principal Está cerquita Cerquita Lo único pues que la calle pues no está encementada Ni 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 pavimentada Esta es racería Pero esta calle sí miren Que bonita Nosotros vamos para Santa Bárbara Ahí está cerquita lo que es el de Pío Y nosotros vamos Para Santa Bárbara Así es que vamos en este recorrido En este primer año En este primer mes del año 2023 Haciéndoles este recorrido Hasta el pantón Santa Bárbara del Paraíso Chala Tenango Y también Primer video de recorrido Que les estoy mostrando Con la nueva cámara La nueva cámara Que compramos Ese video también Que los mostré Este es el primer recorrido Mis amigos Y les estamos grabando A 5.3K A ese estamos grabando Para que vean mejor Para que vean lo bonito Para que vean Lo bonito Que es lo bonito Como yo digo Bonito es lo bonito Y aquí me encontré Con unos animalitos Ay 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 Y yo les tengo miedo A las vaquitas Peligrosas A veces se miran mansitas Y les pegan una seguida A uno Hola 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 Mejor saludémosla Que bonito Miren Acá hay otra lotificación Ah que bárbaro Ahí tienen más Cuidado Dijo aquel Cuidado Cuidadito Ay animalito No es a vaca muca Aunque no tenga cacho Pero me avienta Por allá Ay 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 Miren que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Los animalitos Aquí venden quesadillas Por ahí venden quesadillas Ahí la señora Que estaba ahí Creo que hace quesadillas Una vez vinimos allí Quesadillas y quesadillas Y quesadillas y quesadillas Esto es mis amigos Miren para los que son de acá De Santa Bárbara Al paraíso A los alrededores Que conocen esta zona Esta zona de acá Acá mis amigos Está bien poblado Ya todos los potreros estos Donde antes eran cañales Los han Los han notificado Y los han vendido Ya todos acá pues está Ya vendido Todo Miren ahí hay una pipianera Creo que es pipianes O ayoto Como les dije Para todos aquellos Que saben de acá Pues antes eran Si ustedes se recuerdan Acá eran cañales Miren aquí también se encuentra Un restaurante Cerquita de acá Cerquita Cerquita Este restaurante bonito Adentro mis amigos No les he compartido Ningún video Pero si Está bonito adentro Verdad El famoso Restaurante La cocina de Marina Creo que se llama Bueno Nosotros seguimos Seguimos Ya vamos Casi llegando A lo que es Aquí hay peceras También miren Donde Graderos de De tilapia Ya vamos llegando A lo que es La entrada Acá de Santa Bárbara Las primeras casas De acá miren De acá de lo que es El casco urbano La Santa Bárbara Comienza desde bien allá De allá El desvío Porque ese caserillo Que les mostré De calle nueva Pues pertenece Aquí a lo que es El cantón Santa Bárbara Verdad Te van a recordar De acá de Santa Bárbara Miren Ayer está dando La bienvenida Bienvenidos a Santa Bárbara Dice Como ven Y miren Y miren que bonita Que bonita Que bonita Las casas Bien bonita Decirle a mi amigo Que ya viene La cosecha De jocotes La cosecha De jocotes También decirles Que le podemos ir A grabar Un video Bueno Tal vez lo vamos A grabar Hoy en la tarde Un video De los manguitos Ya hay mangos Tiernos Mi amigo Vamos a ir Allí A los terrenos De ahí De 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 la familia Ahí López De ahí De los amigos De ahí Del barrio De ahí Del caserillo El Chuctal Vienen Aquí llegamos A la calle principal A esta calle Es la calle vieja Mis amigos Esta es la calle vieja Lo único que ya Esta calle viene Desde allá Por Quiero ver Por las colonias Hasta salir A Al Coyolito Pero ya No se puede pasar Hasta salir Al Coyolito Llegas tú Una parte Porque ahí Ya pues No hay puente Y pues ya No se puede cruzar Ahí el río Verdad Así es que Ya eso Ya no se puede Y no porque Deberá sido bonito Mostrarles El recorrido Desde toda Esta calle vieja Pero pues Ahorita estamos Acá en Santa Bárbara Y andamos Compartiendo Este bonito Video Ya que andábamos Por acá Pues decidimos Venirlos a grabar Para ustedes Mi amigo Para los que son Nuevos en nuestro canal Y este Esto no lo conocían Acá Este es un cantón De lo que Pertenece acá A un municipio De Chalatenango Al paraíso Y pues Poco a poco Este cantón Se ha ido Desarrollando Con la gente Con la ayuda Del extranjero Verdad Con mucha gente Que se ha ido Para el extranjero Han hecho Casas hermosas Casas bonitas Como esta Miren Que hermosa Anteriormente Mis amigos No era así Aquí está También donde Comienza la hacienda Que era De los De los Bustamantes De la hacienda Bustamantes Creo que así es Así se dice Aquí hay una iglesia También miren Iglesia católica Todo esto Es la hacienda Mis amigos Ya les he compartido Videos ahí en mi canal Ahí de esta hacienda Y pues acá Decirles también Que la gente De acá Se dedica A la agricultura Y a la Y a la pesca Principalmente Es la pesca Eso es La pesca Hola Así es que Vamos a ver Si cruzamos aquí Como les dije Aquí vamos Por la calle principal Para Yo creo que Yo pensé Que ir a la escuela Aquí pues Como les seguía Diciendo De esto Los habitantes De acá Se dedican Más a la pesca Mis amigos Porque el lago Este El lago Chichitlán Como le llaman O el lago De la Bueno yo El lago De la presa Le llamo Está cerquita Le llega casi Al pie De las casas Las primeras casas Allí Le llega al pie Allí Solo se levantan Tiran el anzuelo Yo creo que Desde la cama Quizás tiran El anzuelo Y esto es Mis amigos Aquí el cantón Santavara No pues No va a estar No va a estar Descubierto No va a estar Descubierto El puente Pero Queríamos saber Mis amigos Y les queríamos Mostrar Como es que Estaba acá Este lugar En esta fecha Ya pues Ya se va Descubriendo Mis amigos Eso es Eso es No Falta mucho Esto le falta Mucho Para que se descubra El puente Si Falta bastante Allá al otro lado Supuestamente Dicen Que creo que Es la coyotera Creo No estoy seguro Pero si Creo que Es la coyotera Pertenece A la angostura El paraíso También Y así es Como está Miren A esta hora De De la mañana Acá Así que Les vamos a ir a mostrar Mis amigos Lo que es la entrada De la hacienda Santa Bárbara De la hacienda Que anteriormente Perteneció A la familia Bustamante Esa historia Ya se las contamos Allá hay unos cuantos Videos en mi canal De esa hacienda Santa Bárbara Así es que Bendiciones Mis amigos Bendiciones Y acompáñenme Vamos a seguir Grabándoles un poco Más de acá De lo que es el cantón El cantón Santa Bárbara Y Los vamos a Les vamos a ir a mostrar La entrada allí De De esa hacienda Para que ustedes Puedan ver Así es que Este es acá Si se recuerdan Acá pasa la calle Miren ahí está El pavimento Pasa la calle Y va a salir Y pasa por la angostura Y de ahí Luego cruza otro puente Que creo que También no ha de estar Descubierto Y sale Para el tablón Y luego del tablón Sigue todavía Hasta salir allá Como les digo Casi a las colonias Va a salir Para los que no conocen Aquí estamos Somos Motoaventura El Salvador Y vamos a seguir Vamos a seguir Lago Xuchitlán Hay pescado amigo Así ¿Desde qué hora? No A recibirlo Vamos a recibirlo Yo pensé Yo pensé que venían De pescar No Venían de pescar Cargarlo Oh sí ¿Ustedes lo reciben Para ahí lo a vender? No Para dejarlo Para la cliente Que van a ocupar Ya que se lo venden Oh sí Pero ustedes no venden No Y qué clase de pescado Traen Solo tilapia Hoy no agarran guapote Oh sí Solo más tilapia Anteriormente salía bastante Lo que es el guapote Y la mojarra Ya se perdió ¿Cómo le llaman ustedes Este lago? El lago Xuchitlán Le llamo yo Xuchitlán ¿Verdad que sí? El lago Xuchitlán ¿En qué mes En qué mes Ustedes se han de saber En qué mes Este ya está descubierto El puente ¿Este puente? ¿Sí? Acá Acá Como ya en mayo En mayo ¿En mayo? Sí ¡Wow! Le dije que faltaba mucho Yo pensaba Que él iba a cruzar No, en mayo Ya se cruza ¿Verdad? Ah, qué bonito Bueno Vamos a seguir Mi amigo Vamos a seguir Qué bonito Santa Bárbara Bueno mis amigos Ya vieron que está cerrado Vamos a A continuar Con Con este bonito recorrido De acá de Santa Bárbara Como ahora Tengo el dicho De decir Andamos en ruta Porque ya le grabamos El video De ahí Del terreno Ahora seguimos Con este otro Y pues Les estamos mostrando Este recorrido Vamos a ir Allí A lo que es El En la entrada Mis amigos De acá De donde Donde está La hacienda Que era Que era De los Justamante Y este es El cantón Santa Bárbara Del paraíso Chalatenango Así es Vamos a entrar Acá Porque yo creo Que acá Es Sí Por acá Es Hola amigo ¿Qué tal hombre? Aquí Aquí Esta es la entrada Mis amigos Este es Lo de acá De los La hacienda Bustamantes Así es Que nosotros Mis amigos Los vamos a ir Despidiendo Hola amigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bárbaro ¿Y dónde la tira? Por ahí Compré la tienda Ahí está Nuestro amigo Ustedes han visto El video De la historia La historia Que nos dio De allí De la tienda Nosotros somos Qué bueno Qué bueno Bueno Los vamos a ir Despidiendo Con este video Ya les mostramos Así que saluditos Allí a la cámara Saluditos Bendiciones Bendiciones Saluditos Bueno Bueno mis amigos Los despedimos Desde acá Desde Santa Bárbara Ya les mostramos Un poquito El recorrido Y pues Queríamos cruzar Para allá Para el lado De la angostura Para irles a mostrar Lo que es La puntona Dicen que ya Se está poniendo bonito Así que Vamos a ir ahora En el día Ya que andamos En ruta Como les digo yo Aquí está mi esposa No se conoce No se conoce así Como que es astronauta Así que bendiciones Espero que les haya gustado Mis amigos Dejen allí un comentario Y principalmente No se olviden De dejarlos Un like Principalmente Eso es lo primerito Que tienen que hacer Bendiciones Los queremos mucho Gracias por haberse Suscribido a nuestro Canal de YouTube Motoaventura El Salvador Somos Motoaventura El Salvador Y siempre les compartimos Lo mejor de lo mejor De nuestro querido Xalatenango ¿Verdad? Así que Se les quiere mucho Y Hasta un próximo Video Saluditos Y feliz año 2023 Saluditos